En Cádiz y en Maca Bascana Está demasiado revuerta Esto es como en Cádiz en Maca Bascana Esto no tiene dinero fuerte vendiendo sus larguitas agueros porque dice ¡aero aero! ¡Cuártel de camarones mejillones! ¡Qué guillones! En Cádiz se pone más. Y él está haciendo fútbol. Venga, corre, corre, que te pasa el muñe. Carra, muerta, revuerta. Están las mujeres que venden los camarones y las latas, ¿eh? Cuando venga, mi José Lidio, la guapa. Te voy a venir cuando venga el niño, tía. Me encanta la joda. Y mañana voy a matar. Mañana voy a trabajar a matar. Tu amor, atá. Porque es que la orilla se ha perdido, ¿eh? ¡Ea! ¡Una!